Con música de banda, mariachi, arte, baile, gastronomía, carros alegóricos adornados con flores, fruta inmigrantes nacionales e internacionales, Tijuana celebró a la Virgen de Guadalupe. Migrantes haitianos con veladoras en las manos acompañaron la peregrinación que junto a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad caminaron hasta llegar a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el centro de la ciudad. Las calles de Tijuana lucieron llenas de color, pirotecnia, devoción, fe, amor, esperanza y diversión e hicieron vivir a los feligreses una celebración guadalupana especial. Cientos de canastas con flores de diferentes colores y veladoras fueron ofrecidas a la Virgen Guadalupana para celebrar su día, conmemoración que se ha convertido en una de las tradiciones más grandes y concurridas de México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.